Naomi nos canta Ahora tú, de Malú Antes de ti no, yo no creía en Romeos Julietas muriendo de amor Sus dramas no me robaban la calma Pero mi historia cambió Pero su historia me cambió Dicen que ese sábado sin amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí Y sin más cuentos, apuntas directo Medio del alma Ahora tú, llegaste a mí Y yo no, si no me había visto, si no me había visto Como si me he dado Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan Y ahora tú Llegaste a mí Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Ahora tú Llegaste a mí Siempre me aviso Si no me aviso Como si no me aviso Ahora tú Llegaste a mí Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Ahora tú Llegaste a mí Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Pero cuando duele tanto como dientes en el alma Y sin más fundamento Desde el alma